hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida lastimosamente amigos de noticias fallece rodolfo romero actor locutor y comediante guatemalteco acaba de fallecer el día de hoy miércoles 25 de marzo se sabe que en el ambiente artístico teatral como gordo ochendo este último debido a un personaje que caracterizaba en una radio ya varios actores directores y dramaturgos compartieron las noticias en sus perfiles en redes sociales de su irreparable pérdida se sabe amigos de noticias que él fue una de las personas que dio a conocer sobre el deceso de romero fue el maestro airo salguero quien iba a entrevistarlo en su programa a capela que transmite en vivo en su página de facebook es muy lamentable amigos de noticias también la parte de la asociación guatemalteca de actores y técnicos también publicó una esquela lamentando el deceso del artista rodolfo romero el día de hoy y siempre guatemala se encuentra de luto por este comediante actor y locutor muy conocido amigo de noticias pueden buscarlo también a través de youtube tiene varios vídeos de comedia y así sucesivamente se van dando varios tweets en estos momentos amigos de noticias las causas del deceso todavía no son confirmada no se sabe de qué falleció el comediante de pasa bien pero más adelante yo les voy a llevar información al respecto lo que esté sucediendo sucediendo amigos de noticias yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy enterate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo